Estamos en la sección nota de la semana de este portal UNCE y esta vez vamos a tener una charla con Eva y Florencia. Hola chicas, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Ellas pertenecen al editorial de la Universidad de UNCE y han venido a contarnos sobre una actividad que vienen realizando desde el año pasado y han retomado, digamos, esta actividad con una nueva propuesta. Así que contame, Eva, sobre esta actividad que tienen para promocionar los libros de EDUNCE. Bueno, efectivamente, EDUNCE ha lanzado el año pasado un nuevo proyecto editorial y tiene que ver justamente con la divulgación de nuestros contenidos. Este proyecto se llama Libros en Diálogo. Ponemos el libro a dialogar desde la lectura. Los lectores dialogan sobre el libro, pero dialogan en presencia del autor. Entonces el autor también tiene comunicación con sus lectores, pueden dialogar las diferentes visiones. En el libro hay siempre un filtro de lo que el autor ha escrito, hay todo un filtro de conocimientos y el contacto con los lectores y con esta otra lectura, ¿no? Del propio conocimiento, de la propia producción, puede tener a veces visos muy interesantes para el autor. Y entonces, bueno, la propuesta Libros en Diálogo nace el año pasado en la Feria del Libro de Santiago del Estero. Pusimos a dialogar dos libros que hablan sobre el juarismo en Santiago con los autores y los lectores. Los lectores hacían, no solo hacían comentarios sobre los libros, sino que también hacían lecturas y preguntas a los autores. Y los autores trataban de responder y también de hacer preguntas, ¿no? Sobre la lectura. Libros en Diálogo está naciendo, renaciendo y este año. Este año, bueno, comenzamos ayer con Libros en Diálogo. Fue Quichos, Picardías y Zorros, que es una obra de uno de nuestros autores, que es Héctor Andriani. La propuesta en este relanzamiento del ciclo, que para nosotros es muy importante y es muy convocante para la ciudadanía en general, para tener un acercamiento con la lectura y con nuestras obras. En este caso, nosotros generamos un formato que buscó ir un poquito más allá, que tuvo la participación del grupo folclórico Sapunar. La idea fue generar una actividad articulada entre la lectura y la música para, justamente, poder llegar a un público más amplio y poder, digamos, trascender la lectura a partir de una expresión artística como es la música. En este caso fue música, pero el Libros en Diálogo comenzó, pero va a seguir habiendo nuevas ediciones. A lo largo, tenemos previstas unos nuevos encuentros a lo largo del año, de lo que queda del año, y la idea es poder ir dialogando con diferentes expresiones artísticas. En este caso fue música, pero, bueno, vamos a estar en contacto con diferentes artistas de diferentes disciplinas para poder ir articulando y enriqueciendo este formato que tan importante es para el proyecto del Libros. Dialogar con la poesía, dialogar con la plástica, dialogar con la expresión corporal, dialogar con el teatro. Dialogar con el cine. Esas son todas ideas que tenemos y que estamos trabajando para ir en esa dirección. En este encuentro que están generando con esta propuesta, digamos, de autores y lectores, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo seleccionan quizás el próximo autor que se viene para el ciclo? ¿Y cómo van los lectores preparados a estos encuentros? O sea, ¿es necesario que vayan leyendo el libro, que se lo encuentren ahí al libro y, de pronto, ojeándolo, ya tienen una primera idea? No, los lectores, en realidad, que hemos elegido para estos ciclos son lectores expertos, ¿no? No solo expertos en el contenido y conocedores de la ciencia o del contenido del libro, sino también expertos lectores. Entonces, pueden estos expertos lectores, por supuesto que se habla con ellos con tiempo de anticipación, ¿no? Sabemos que conocen el libro y sabemos que también tienen algo para decir sobre el contenido del libro, ¿no? Porque son expertos en la materia o en la disciplina de la cual tratan nuestros libros. Recordemos que Dunce tiene producción de conocimiento científico de la universidad y que hacemos divulgación del conocimiento de la universidad, ¿no? Entonces, la propuesta, justamente, como dice Flor, de abarcar otros públicos, llegar a otros públicos, tiene que ver con que el experto pueda divulgar esta lectura. Entonces, pueda contarles a futuros lectores, ya no lectores, sino futuros lectores, de qué se trata el libro, hacia dónde va, cuáles son sus ejes de acción, cuáles son las preguntas que podrían ser buenas para el autor. Y esta es la propuesta. ¿Y por qué no, justamente, porque tenemos una colección de patrimonios en la cual, por ejemplo, cartas a Nicandro, son cartas escritas entre dos poetas, ¿no? La poeta Bandeña y Nicandro Pereira, el poeta tucumano. ¿Por qué no también hacer dialogar a los libros con otras artes? Entonces, hacer dialogar a estas cartas, que ya es un diálogo, un diálogo despistolario, hacerlo dialogar, por ejemplo, con la plástica o con la poesía. Entonces, de pronto, el autor también se posiciona, ¿no?, desde otro lugar para contestar las preguntas. Exactamente. Cuando las preguntas surgen de lugares diferentes al contenido específico de la obra, entonces también aparecen estos otros momentos del autor en su espacio de escritura que pueden ser muy interesantes para la lectura de la obra, ¿no? Y creemos que mirar al autor separadamente de su obra, el libro, ¿no?, conversar con el autor, pero también conversar con el libro, como el libro como objeto de contenido y de significatividad, puede ser una actividad de promoción de la lectura muy interesante. Bien, entonces, Flor, invitamos al público de Dunce, los lectores y a los futuros lectores de Dunce a que participen. A que empiecen a participar, los vamos a mantener informados de las próximas novedades, de los próximos ciclos que vayamos realizando, de libros en diálogo. Tenemos una página en Facebook de Dunce para... Tenemos una página en Facebook donde está la información y nuestro correo electrónico. Así que estamos abiertos a cualquier consulta y a los artistas, a aquellos artistas que les interese participar con su arte en este lindo proyecto nuestro, más que bienvenidos y estamos abiertos para escuchar nuevas propuestas y hacer crecer la difusión de la lectura. Bueno, muchas gracias a las dos chicas y muchos éxitos. Muchas gracias, Saba. Y las esperamos de vuelta con más novedades de Dunce, como siempre. Muchas gracias. Después de este corte, seguimos con mucho más Portalunce.